Esto Ryan García odia al Pitbull Cruz Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Tras protagonizar una guerra de declaraciones por las redes sociales Y acordar una pelea entre los dos Ryan García y Sad Cruz se han manifestado su odio Y están buscándolo llevar arriba del ring Donde los únicos ganadores de esto Vamos a ser todos los fanáticos del boxeo Pero como empezó esta rivalidad entre estos dos jóvenes boxeadores Aquí yo te voy a contar todo eso Donde te adelanto Ryan García fue el primero en lanzar la piedra Y yo te voy a dar las razones del por qué Ryan odia tanto al Pitbull Cruz ¿Será envidia? Aquí en este video yo te lo digo ¿Quieres saber todo acerca de la verdadera razón Del por qué Ryan García no tolera al Pitbull Cruz Y lo critica en cada oportunidad que tiene? Si es así, no te despegues de este podcast El día de hoy vamos a hablar de un tema y un video Que tenía unos días queriendo hacer Pues todos hemos sido testigos de cómo Ryan García No ha hecho más que arremeter Criticar y atacar a la joven estrella nacida El 5 de diciembre Y saque el Pitbull Cruz Y cada una de las declaraciones del boxeador México-americano Va subiendo de tono a como va siendo cada vez Y ojo Estas aparecen en cuanto le ponen un micrófono en la boca O Ryan agarra su celular para ingresar a sus redes Y vemos las críticas y ofensas de García hacia Cruz Pero no sabemos realmente los motivos del por qué hacerlas Y aclaro de una vez Que Ryan García no los ha revelado Pero cualquier persona en su sano juicio Y con un poco de conocimiento de boxeo Sabe el por qué Y como les digo Aquí en este video yo te diré Pues Ryan García odia a Cruz Por estas dos razones La primera Que Cruz en menos de un mes Hizo lo que Ryan García Estuvo queriendo hacer durante años Pelear contra Jermonta Davis Pues es que esta pelea lleva años y años Pidiéndole a Ryan García Y nunca se ha dado ¿Por qué? Todos sabemos el por qué Pues Ryan y Oscar de la Hoya no quieren Y es la verdad Porque Mayweather En miles de ocasiones Ha dicho que han buscado hacer esta pelea realidad Entre García y Davis Y solo recibe negativas de parte del equipo de Ryan Y la verdad Yo les creo Porque cuando Ryan está frente a un reto peligroso Se baja de las peleas Pasó con Fortuna Pasó con Jojo Díaz Y ha estado evadiendo a muchísimos peleadores también Y digo que es él el de la culpa Porque Haney Teófimo Romero E incluso el mismo Jermonta Y muchísimos más peleadores de su generación Entre comillas Ya están peleando contra los mejores Y Ryan sigue de vacaciones Entonces La molestia número uno de Ryan Es que Isaac Cruz con no poner ni un pero Y llegar a un acuerdo de pelea súper rápido con Jermonta Dejó como un tonto a Ryan Quien decía que era imposible acordar una pelea con Davis Y Cruz lo hizo quedar como un payaso Y a esto hay que sumarle todavía la actuación del Pitbull Quien casi vence a Jermonta Y nos da destellos De lo que puede ser una estrella mexicana Dentro de los pesos ligeros En 2022 Y con esto Pasamos a la razón número dos Que el Pitbull está robando el protagonismo a Ryan García Así es Pues Ryan era uno de los prospectos y peleadores Más importantes de los pesos ligeros Y se quedó en prospecto Esto porque durante todo este año No ha querido pelear contra ningún hombre importante Dentro de la división Y el Pitbull Ha tenido peleas contra Magdaleno Bandido Vargas Y esta última contra Jermonta En donde el Pugil mexicano Ha demostrado que está para las grandes peleas Y los campeonatos de la división Lo que por sí Solo le va a ir dando más reflectores Atención a Cruz Y le va a quitar el protagonismo a las estrellas De los pesos ligeros Y Ryan siendo un tipo que le importa más la atención que el respeto Pues está molesto Y ya con todo esto La pregunta que surge en automático es Ryan García le tiene coraje O envidia Y saque el Pitbull Cruz Pues yo creo que un poco de los dos Coraje porque Pitbull demostró Todo lo que Ryan decía que era capaz de hacer Y envidia porque el año que viene Dentro de los pesos ligeros El Pitbull va a ser uno de los protagonistas principales De la división Mientras que Ryan García Pues quién sabe Con esto finalizo este video Y como es costumbre Déjenme todos sus pensamientos Aquí abajo en los comentarios Ya que ya conocen las razones Según mi humilde opinión Claro Del por qué Ryan García Odia tanto al Pitbull Cruz Y aquí yo les pregunto Envidia o coraje para ustedes ¿Qué es lo que siente Ryan contra Isaac El Pitbull Cruz Según su opinión Nos vemos en la próxima Adiós